¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Invasores de la TV! Con ustedes, Guillermo Favane, Andrea Campbell, Daniel Fava, Benito Fernández, Romina Traeta y los conductores, la señora María Belén Lugueña y el señor Luis Antonio Ventura. ¡Ah, se mueve! ¿Qué pasa, Ventura? ¡Vamos, vamos! ¡Lotemos de orto! ¡Vamos! ¡Vamos, Tatevíme! ¡Vamos, Benito! ¡Sobó! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Invasores de la TV! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así arrancó Invasores! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas noches! Esto es Invasores de la TV, el mejor resumen del día. Luis, ¿estás cansado? ¿Estás nervioso? No, estoy agitado. Bueno, pero ante todo, sí, estoy nervioso porque ya hay bronca. Bueno, a ver, nos acompaña un equipo de Invasores espectaculares, el señor Daniel Fábala. ¡Ah, ya, 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 ya. Bien, muy bien. ¿Cómo arrancaste el año? Eh, estoy muy bien, ¿eh? ¡Ahora no volvimos a ilusionarnos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, señores, ¿quién no brindó por los campeones en fin de año? No festejó, todos dedicándole alguna promesa que hubo que cumplir porque Argentina salió campeón del mundo. Pero todo esto tuvo una previa que yo creo que no supimos ver. Bueno, a ver, a ver. Porque aparecieron indicios. Ahora que uno va repasando las cosas, por ejemplo, nos vamos al Mundial 86. En el momento en el cual Diego Maradona es llevado en andas, muestra en una mano la copa y en la otra mano, mirá qué bandera señala. Escuchame. La de Qatar, con la derechación de la copa. Y qué bandera está en la mano izquierda. La de Qatar, muchachos. La de Qatar. Era como un parámetro. Es bastante. Permitime creer. Bueno, esto pasó en el 86. Después, un poco más acá en el tiempo, Maradona fue a una entrevista con Fantino en Mar de Fondo, Taze Sports. ¿Qué fecha aparece atrás en el graph mientras Diego daba la nota? No, no, no. 18 de diciembre. Y el graph, 18 de diciembre. De creer o reventar. Señores, ¿lo creemos o no lo creemos? Lo creemos. Y el tercer indicio que apareció lo dio Leonel Messi. Mirá, con Antonella en el mar. Tres estrellas. Esto es creer o reventar. Bueno, y hoy es la tercera en la camiseta, señores. Y vos ya pedís la cuarta, Luisito. Pero por supuesto, yo quiero la cuarta.